Este está trabajando, son proyectos que se están metiendo. Ahorita la gestión que se metió de la administración, que entramos en septiembre, hasta para noviembre tuvimos que meter proyectos. Muchos diputados no conocían la dinámica, nos tuvimos que relacionar, no nos fue bien mucho en ese periodo. Pero ahorita en lo que llevamos, vamos muy bien en cuestión de obra que ya están empezando a arrancar las todas del 2016. Y comentarles que para el próximo año 2017, pues se van a ver más proyectos de los que se están metiendo. Pero todo es pensando en cómo vamos a detonar el desarrollo de aquí de Sacapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!